¿Sí? ¿Quién es? Sí, mi amor, soy yo. Chica, solo quiero que sepas que te extraño, de verdad. Por favor, vuelve conmigo. Esto no va a volver a suceder. Yo he cambiado. No, no, no. Chica, dame una oportunidad, por favor. Mira, ¿sabes lo que te digo? Vuelve, 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 vuelve. Bájame la letra y así te cambia. Y pedíme con tu vida que hasta a ti me humille. Por los errores que te pido. Aprendiste que la vida no te importa que te tengas miles. Ya te olvidé. Tu orgullo no se lo olvido. Ya te olvidé. Y no tienes de qué buscar conmigo. Ya te olvidé. Tu amor no sabe al pasado. Ya te olvidé. Y a verte yo sigo por mi lado. Ahora tiempo te atrapas, te enseña y te ahoga por lo que has perdido. Nunca viste la cosa ni la valoraste estando conmigo. Ha divertido, buscando, pidiendo refugio. Hoy yo no consigo como decirte en la cara que ya no ha pasado. Yo sigo en el olvido. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Y no tienes de qué buscar conmigo. Ya te olvidé. Tu amor no sabe al pasado. Ya te olvidé. Ya te olvidé. No tienes de qué buscar conmigo. No te olvidé. Ya te olvidé. No te olvidé. Yo tengo que irte, porque ahora razonas Y ahora viene buscándome, subicándome Y pidiéndome que vuelva a tu lado toda noche Llamándome, discapándome De más tiempo que vivimos en el pasado Por eso digo, guayá, guayá, con la prenda Que tenga tienda, que la tienda se la venda Guayá, guayá, con la prenda Y apagaste el fuego, no provoques que se sienta Guayá, guayá, con la prenda Que tenga tienda, que la tienda se la venda Guayá, guayá, con la prenda Y apagaste el fuego, no provoques que se sienta Chicano, ¿hay una oportunidad? No, mi niño